Al igual que el tracto, las rampas igual tienen unos sistemas de acumuladores de aire y el cual mantiene una presión constante y de resguardo para todo lo que es el sistema de frenado. Por ende, el circuito igual acumula agua y una vez por semana tenemos que nosotros drenarlo. Para eso ya debemos usar nuestros elementos de protección personal y meternos donde están los acumuladores de aire. Para poder frenar toda la cantidad de aire con agua que sale. Suficiente con un par de segundos y con eso liberamos nosotros ya el agua acumulada en el acumulador. Siempre tener cuidado con la superficie donde estamos ingresando. No es un lugar cómodo, pero sí hay que hacerlo una vez por semana. Tenemos otro acumulador que está en la parte posterior y ese se puede acceder por la parte trasera. Allí está el acumulador. Suficiente como sale aire con agua. Suficiente. Se sabe que el agua es dañina para todos los componentes de frenado, pulmones, válvula, válvula repartidora o descarga rápida. Ya con este procedimiento fácil que no lleva más de dos minutos podemos evitar muchos, muchos problemas en la ruta. Gracias.